Roberto Cardiel, es director de capacitación electoral y educación cívica del ENE y justamente le agradecemos, nos tomen la llamada porque muchos ha especulado en torno a ello, Roberto, muchos se había dicho que se había caído, que se las habían tirado, que qué había pasado con esta cuenta, afortunadamente y en día de elecciones, están de vuelta con ella en esta plataforma, en esta red social, cuéntenos por favor, qué fue lo que sucedió. Hola Enrique, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, bueno evidentemente no se cayó ningún sistema ni mucho menos, es una interrupción temporal debido a un error en la configuración de la cuenta que tiene que ver con la edad, Enrique recordarás que el ENE data su fecha de creación del 2014, entonces la plataforma identificó como si se tratara de un menor de edad, cuestión extraña porque es una cuenta institucional, tú sabes que las instituciones no tienen una edad tal cual como las personas, pero es un problema que quedó resuelto en el lapso de una hora sin ningún mayor incidente, seguimos informando a partir de las cuentas institucionales del INE a través de Facebook, a través de otras cuentas, en fin, no pasó mayores y la elección continúa en un tránsito normal, ya tenemos 99.93% de las casillas instaladas, en fin, avanzando con normalidad en el proceso electoral. ¿Cómo hicieron esta parte por parte de la propia red social de Twitter que les hayan dicho de repente que creen que les bloqueamos la cuenta justo un día como hoy que se están llevando elecciones? No, sabes qué pasa que la configuración hasta el día de hoy nos pidió colocar el dato de edad justamente para poder apreciar los videos a los que les damos seguimiento aquí en el proyecto Certeza, que tú sabes que es un proyecto para combatir las noticias falsas, intentamos acceder a un video y ahí nos pidió esta verificación de edad y al colocarla fue cuando nos mandó el mensaje a esta aparente minoría de edad. Entonces, fue esa la causa por la que se llevó a cabo esta suspensión temporal. Se siguieron todas las políticas de Twitter con quienes tenemos un diálogo permanente, una relación permanente, y esto permitió justamente que en menos de una hora quedara ya activa la cuenta. Dice Roberto, entonces fue por configuración, no tuvo nada que ver ninguna otra situación, no tuvo nada que ver que los estuvieran denunciando, que hubiera bots que estuvieran atacando la cuenta. O sea, nada que ver con eso. Descartamos totalmente. Sí, totalmente descartado, más bien es un tema de configuración de las políticas de Twitter, pero que se resolvió de una manera muy ágil, y la verdad es que el INE tiene muchos canales, es decir, y en estos tiempos creo que es muy satisfactorio ver cómo las y los ciudadanos podemos informarnos en diversas plataformas y diversas fuentes, y eso contribuye desde luego a un contexto de información y de certeza, que es lo que justamente hacemos en este espacio de certeza, combatir las noticias falsas. Entonces, hablando de eso, es falso que la cuenta del INE se haya caído, que se haya caído el sistema. Es falso. Lo que pasó fue una interrupción temporal derivado de este tema de configuración. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin el control de la cuenta? Pues en realidad no fue falta de control porque la integridad de la información está ahí, es decir, no se modificó ningún aspecto. Bueno, sin poder publicar, pues. ¿A cuánto tiempo estuvieron así? Pues estuvimos una hora, una hora y un minuto, una hora y dos minutos, una cosa así, pero fue realmente muy ágil la respuesta que tuvimos por parte de Twitter, y no dejamos de comunicar una sola cosa a partir de las otras plataformas. Sí, todavía las tres y fracción estaban en esta situación. Cuatro cuarenta vimos que Lorenzo Córdoba publicaba. Ya estamos, ya se resolvió, ya están en esta situación. Dicen, han estado publicando a partir de ahí y ya no habrá, esperemos, mayor inconveniente, por lo pronto, en este sentido, por la propia configuración. Por supuesto, por supuesto, y al contrario, agradecer muchísimo la atención que se le presta esta cuenta, que realmente tiene un alcance impresionante en términos de la información, y a partir de ella seguiremos informando todos los detalles de la jornada electoral que transcurre este día cinco de junio, en donde las y los ciudadanos acuden para elegir a sus autoridades y representantes. Muy bien, Roberto, gracias por esta información y quedamos al habla. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buena tarde.